buenos días a toda la gente que nos sigue todavía en estos vídeos se lo agradezco mucho pues ahora nos tocó venir a lavar unas troquitas y pues vamos a hacer la troca de mi amigo este rancho mc para que vayan a mirar esos vídeos ahorita que vamos a tener muy agradecidos como siempre agradecidos con el apoyo de toda mi gente todo mi raza agradece mucho y sigamos como los vídeos es 2021 2021 sigue con los vídeos shine time cw ya está atrás la ven y pues la verdad voy a empezar a detallar ahorita una troca estamos en por el 75 y la guana de heo creo que es la calle pues ya about to see right now ya check it out it's going below truck and then after that we fully go to the big trucks out there yes sir we're filling up the bucket estamos haciendo llenando lo que estamos haciendo ahorita estamos llenando los estos los botes de dos aguas como siempre usamos dos botes para limpiar los carros y luego acá tenemos el brush bucket es el sistema el bote de de los cepillos para limpiar las llantas está más sucio porque porque sale muy sucio de las llantas y tiene lo que se dice se detalla más y tiene más mugre por eso pero seguimos como les digo ahorita van a ver el proceso le vamos a echar el cañón de espuma y pues está siguiendo ya que si como ven aquí ahorita ya le echamos el full cannon el cañón de espuma y pues vamos a empezar a lavarla está siguiendo y si mi gente acabamos de terminar con esta troca we just got done with this truck look at the front windshield looking amazing like always trying to make these trucks que se miren bonitos la ventana de frente y hermosa como siempre que se mire bien que se mire no se mire nada la truquita que vamos a terminar con ella hi def hay para que lo vayan a seguir en el instagram lo voy a poner su instagram cualquier perdona que necesite algo de roofing ahí está la truquita acá abajo todo y seguimos y vamos a ir ahorita a fullworth vamos a ir a fullworth señores y señoras la verdad vamos a ir a detallar una troca ya y mi amigo rancho mc ahorita nos vemos es el güero es para que lo vayan conociendo y pues la verdad ahorita seguimos con más videos que les puedo decir mi gente el día como siempre viene hermoso bien agradecido porque está canijo beautiful sun like always like always we are here by 75 my people I really appreciate everybody se los agradezco a toda la gente que me sigue como siempre y pues la verdad porque les puedo decir esperen este video ahorita vamos a ir a a fullworth y tenemos que ir a hacer otras cosillas tenemos que ir a comer no ha comido pues voy a estar a ver pues la verdad para poderles sinceros es el último día que la troca se va se va la troquita la de rancho mc a new bill honestly he didn't even take it to one show pero ya vino la gente vinieron para recogerla la verdad no sé dónde viene la gente pero ya llegaron y pues la troca se va i got to wash it a couple times la llegué a la bar nomas unas varias veces pero que les puedo decir están 30 la trocona y pues a detallar es lo que falta y pues estoy un poco triste para ser sincero no es mi troca pero fue un gusto la verdad esta troca porque fue la primera en todo el dmw y en todo el dmw y en todo el dmw y en todo el dmw que trae 30 gros que es una dually es la primera dually que trae 4 gros 30 gros pues que les puedo decir chequen la troca quedó perrona y pues ahorita vamos a detallarla voy a cerrar las puertas la verdad cerrarlas un poco porque pues vamos a empezar a detallar venga me lo voy a set up right there my little van esta ahí y pues que les puedo decir me voy a subir ahorita para que la miren I'm going to move it a little bit forward because para serles sinceros let me subirme aquí arriba para serles sinceros wow how did I expect this my boy just upgraded the screen and he's already settling that is crazy the truck inside is just amazing too what can I say let me move it I just turned it on he just got the screen this is super cool honestly look at it it turns on duh ok prende la pantalla pues como les digo apenas acaba de agarrar la pantalla algo muy perron muy chido a ver vamos a ver Android es una pantalla muy muy gigante la verdad se dan parecido a la otra truck que les enseñé en el otro video pero aquí miren miren cómo está la pantallota it's nice I really never even seen these it's almost the same thing you got navigation you got your radio you got your music your climate your bluetooth your video and your phone link I really don't know I know how that works but I'm just gonna move the truck honestly move it up honestly you can't even no puedes ni yo ni puedo ver yo estoy chaparro no no soy tan alto y pues yo te lo voy a decir a este muchacho que me diga ay perdón ay perdón ay perdón que les puse dime 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 ahí está ya ahorita ya nomás la pantalla tan grande I didn't even know hija honestly porque hace un varios tiempo que se lo había llevado en el shop y pues así está so we're about to detail I'm gonna get back with y'all right now and let me show you what we got bombing it down right now I'm gonna start detailing the wheels here in a bit and the suspension yes phone cannon it's called the phone cannon not a water cannon sorry my people out there let it drip como miren aquí les puedo decir que todo se está detallando se está detallando todo lo de abajo se detallan todos los rines se detallan las bolsas de aire se detallan el tanque el tanque todavía le falta poquito más pero ahorita se detallar se detalla aquí las muelles se detalla todo lo que te he pintado este power-coded Magari is showing off the truck guys came from Georgia south of Georgia to pick up the truck he's showing the dude the truck on FaceTime that's what's going on right now extra key for the light action right here so that's what's happening right now he's showing him everything that the truck has and what's gone already it's literally gone and what's next this stick is this shit is sick honestly it's gonna be catching eyes bro over there in Georgia that's how I know hey yeah no just going down the road there has to be somebody taking a video hey yeah check out the suspension with just detailed detail of the rims from the exterior of the rim and the interior of the back face of it honestly it didn't get in detail right yeah 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 see I got a trailer back there or what you don't need it but look 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 everything everything they cleaned well jose it's pinching I'm going down my ass I'm going down my ass I'm going down my ass easy how are you? everyone who follow us on the videos on youtube I really appreciate you thank you very much well this truck we are going to Georgia I don't remember where is it? where is it? bro Timpton Timpton Timpton, Georgia the truck the truck the truck the truck the truck the truck it's 30 as I said the only one here in DFW was pretty badass doing that probably being the only detailer to do 30s on a dually and detailing and making it look really good check it out it looks amazing it looks badass look great the truck it's going to go it's going to go to look at the details I've never climbed I've never climbed I've never climbed but here it is check it out come check it out why it's close to this yeah he put a head there it is but I think he got this custom made or whatever he has a little Timbilly thing right here here is the suspension all detailed as always I'm going to go down to detail everything so that it looks good so that it looks shiny showroom ready as always Shintam CW come to the back you can see here all the moufle the corners here 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 check it out check it out let me see 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 pretty dope everything is detailed as I said detail a million and I'll give you as always people appreciate it as I said as I said really really sad I'm a little agitated but as I said there is here here in Fort Worth Texas a beautiful Urasque it's beautiful Fort Worth Texas Royce City Texas everywhere nice in Texas honestly check it out it's looking pretty dope clean and simple on 30's there for all my people thank you of course well this one's done already we're starting on this one and y'all come check it out Shintam CW Rancho MC like always my boys always take care of me so I gotta take care of him honestly remember that thank you thank you to all the people who received me thank you thank you ¡Suscríbete al canal! 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 y esto es muy necesario y esto es un gran detalle tengo que mirar la que se ha ido ya es perdido ya sabes quién está la traje ya sabes quién está tirando la picha traela Chevy, GMC ya sabes que Chevy GM siempre es el mejor ya es perdido y luego se va a ir a la traje y luego tienes que tenerlo aquí ¿Qué me digas? ¿Cómo se llaman estos bro? Martigones ¿Para qué? Para los caballos, nosotros lo hacemos Pura calidad dice De lo mejor De lo mejor, de lo mejor Le digo que falta el de México porque aquí miro como la bandera de Estados Unidos o la de Francia Ya vamos a hacer una Necesitamos los mexicanos, ¿no? Sí, señor ¿Qué me digas? ¿Cómo están? Pues I just left Rancho MC House As you can see, the truck is gone It's kind of sad Pero lo que sigue, pues Nuevas cosas vienen Y pues ya saben, se los agradezco mucho Por haber visto mi video Que no se los olvide, darle like, enseñarle a otra gente Darle share y subscribe Ya saben, se los agradezco mucho Muchas gracias mi gente Bueno Gracias por ver Gracias por ver